Hey que tal amigos de Geometry Ash, yo soy Rodríguez y espero que estén bastante bien En esta ocasión vengo a hablarles de un creador de niveles que muchos ya han de conocer Dejó su huella en Geometry Ash, huella que nadie podrá borrar jamás Me estoy refiriendo a Triaxis, sin nada más que decir, comencemos ¿Quién fue Triaxis? Triaxis fue un famoso creador de niveles en la 1.9 y en la 2.0 En la 1.9 lo que hizo darse a conocer de él fueron sus niveles con Temática Byte Entre ellos tenemos niveles muy míticos Algunos son Terabyte, Gigabyte, Kilobyte, Exobyte y el último y más reciente, Nanobyte Lástima que nunca tuvimos un Megabyte Después de tomar popularidad por su serie en base a niveles retro Empezó con los niveles en los que su base eran los efectos en ellos Con esto me refiero a efectos originales de él Ya que en sus niveles antiguos, él mismo dice que son inspirados en los efectos de Funigame Que en aquel entonces era su creador favorito Triaxis creó muchos niveles buenos desde el principio Y ninguno de ellos recibió estrellas de parte de Robtop o reconocimiento a las personas Más sin embargo, él nunca se dio por vencido Él hacía las cosas porque le gustaba hacerlas Y consiguió su primer Fiaturet Este fue Bluebyte De este punto en adelante, Triaxis notó un gran apoyo en sus niveles Esto lo motivó a seguir creando y mejorando sus técnicas como creador de niveles en la 1.9 Nos sorprendió con niveles como Simplicit y Laser Generation 2 Un Install Past Que por cierto, los efectos usados en ellos son inspirados en niveles de Funigame Luego de que Triaxis nos demostró que era todo lo que podía hacer con la 1.9 como creador Llego a la 2.0 Actualización en la que él demostró quien era realmente Inaugurando esta actualización con su nivel simple NRG Un nivel como dije anteriormente simple Pero igual Sus efectos y temática era genial Completando también con la trilogía de Laser Generation Para después hacer un nivel en colaboración con Funigame Su ídolo en aquel entonces todavía Dos creadores extremadamente talentosos y sin duda alguna Unity Es uno de los niveles de Geometry Dash que todos recuerdan Luego de esto empezó con un nuevo estilo de niveles Triaxis comenzó una nueva moda Y estas fueron las películas Que eran niveles automáticos que nos contaban una historia mediante una animación muy bien hecha Entre ellas están By The Fireplace y Wisteria Hasta aquí todo bien Entramos en la parte oscura de esta historia Cuando Triaxis sacó el nivel Wisteria A muchas personas les sorprendió la temática de esta película En fin, nadie le tomó mucha importancia Hasta que Triaxis subió un video a su canal Haciéndose daño en un brazo con una cuchilla A muchas personas les asustó esta actitud Y todo el mundo quería saber por qué lo hace Después de esto se creó un movimiento con el hashtag Save Triaxis Para hacerle saber a él que era realmente importante para la comunidad Luego de esto subió un video en el que decía Que la gente pensaba de él antes de ver su video Y lo que la gente pensaba de él después de ver ese video Se decían que tenía problemas en su hogar, en la escuela Que había malas calificaciones, que tenía problemas con la novia, etcétera, etcétera, etcétera Los típicos rumores de internet En fin, nunca se supo con claridad al 100% Por qué Triaxis tomó esta decisión de subir este video De demostrarlo a las personas, de hacerlo público Nunca se supo Pero afortunadamente Gracias a todo el movimiento que hizo la comunidad Para apoyar a Triaxis Rindió sus frutos Y él nos hizo saber esto con el nivel Ecolocalization O como se diga, perdón si lo digo mal Nivel que le gustó a toda la comunidad de Geometry Dash Por sus increíbles efectos y coordinación con la música Triaxis continuó creando increíbles niveles hasta llegar a su última creación Y no La última creación de Triaxis no es Herthro Triaxis se despidió de la comunidad Con su parte en el nivel colaborado con Camacho 7 Epsilon, el cual estás viendo en pantalla En duda alguna sé que no soy el único que quiere ver un nivel de Triaxis en esta 2.1 Pero bueno Él se fue sin planes de regresar Solo nos dejó su marca y su legado como recuerdo Y en esta parte de este nivel Y colaborado con Camacho 7 Podemos ver que Triaxis fue capaz de hacer tantas cosas Unos efectos increíbles La verdad Extrañado por todos Y estoy seguro que como dije anteriormente Más de uno quiere que regrese Bueno amigos Aquí en los comentarios dejaré 3 nombres diferentes Del 7 personas que quieres que le haga a este video El comentario con más likes Será el ganador Si el video te gustó No olvides apoyar con un like y suscribiéndote al canal Sin nada más que decir de mi parte amigos Nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!